Sonríenle a Jesús, Él quiere, sonríenle a Jesús, te da la vida, sonríenle a Jesús, ven a saber. Canta, canta para Él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para Él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para Él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para Él, porque Jesús es el Señor. Un gran aplauso al Señor. Gracias a todos los que nos han hecho. Vamos a pedirle al Señor al don de lo alto al amor del Padre y el Hijo que nos unan en esta tarde con su gracia y con su misericordia. Y es un buen día para que ustedes y yo, juntos, en un mismo corazón y en un mismo espíritu, clamemos al cielo diciendo, ven Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, ven para que tu santo, consolador, precioso, amor del Padre y de mi Hijo, donde los dones espléndido, ador de toda gracia, ungenos en esta tarde con tu presencia, oh Santo Espíritu. Regálanos Señor una experiencia nueva de tu presencia, regálanos una experiencia nueva de tu amor. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, sopla en este lugar un viento resuelto, regálanos una experiencia sensible de tu amor. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, ven, oh Santo Parálico, ven, consolador precioso, rocío de la mañana, suave brisa del amor. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, ven, oh Santo Espíritu de Dios, ven, oh Santo Espíritu, hoy clamamos a ti, Parálico Santo, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, sopla, fluye en este lugar, Espíritu Santo, ven, Parálico, ven, Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame, bautízame Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame Señor con tu Espíritu, 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 bautízame Señor Corazón, 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 Corazón, Señor Corazón, Señor Corazón, Señor Corazón, Señor Corazón, Señor Corazón, 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 Señor Corazón, Corazón, Señor Corazón, Corazón, Señor Corazón, 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 Señor Corazón, 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 Señor Corazón, Corazón, Cristo Hay que estudiar la palabra Porque si no vas a empezar a decir cosas descabelladas Perdónenme, pero en la renovación hay mucho descabellado No solo porque nos falta pelo Si no, si no porque hacemos tanto, tanto daño Yo sé que no lo hacemos con maldad Pero lo hacemos porque nos falta formación Porque nos falta formarnos Ustedes seguramente en sus comunidades, muchachos Conocen personas que Dios usa Pero que a veces dicen cosas que no son poderentes Y entonces empieza el dilema y decimos ¿Dios los usará? Seguramente sí Pero no significa que un don te haga infalible Una persona tiene el don de la palabra de conocimiento No significa que sea palabra de Dios Aunque tenga un don especial de Dios Porque es Dios el que manifiesta su amor Le preguntaban al Padre Emiliano Sobre el don de sanación y le preguntaban Padre Emiliano Tardif Que por qué en su oración había gente que se sanaba y otra no Y él contaba y decía Yo me he encontrado con enfermitos Que yo he querido que Dios sane Y Dios no ha sanado Dijo el Padre Emiliano Cuando llegue al cielo La primera pregunta que le haría a Dios Será esa ¿Por qué unos sí y por qué otros no? El don que recibiste No te hace infalible Aunque sea de Dios Paso uno lo llamamos presentación Para conquistar una dama Paso dos lo llamamos conocimiento Paso tres El paso número tres En la conquista es Enviar saludos ¿Qué significa eso? Que la niña se dé cuenta Que usted está interesado en ella En Colombia dice Llevarle saludos a la monita Dicen aquí la güera ¿no? Porque el mono puede ser otra cosa Llevarle saludos a la rubia Llevarle saludos a la monita Es decir El tercer paso es mostrar Que tú realmente estás interesado en Que realmente te interesa Que realmente la otra persona se percate Que tú quieres tener algo con esa persona Enviar saludos Enviar saludos y los dones y carismas Es que tu don y carisma Tu don Debe ser acompañado por la oración Enviar saludos es hablar con Dios Hey Dios ¿Cómo estás? ¿Sabes que me interesas? Y descubrir que yo le intereso a Dios Es hablar con Él Un don que no está acompañado por la oración Será un Dios Será un don, perdón Será un don poco fecundo ¿Qué tanto horas Los dones que Dios te dio? Ejemplo Dios te dio el don de hablar ¿Y hablas quién? Y hablas mucho Antes de hablar Horas Yo no sé Levanten la mano Los jóvenes que aquí Dan enseñanzas Charlas En salud y oración Levanten la mano Bien Son muchos de ustedes Bájenme por favor ¿Usted se acuerda La primera vez que alguien le dijo Oye Dase el tema esta noche ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted Cómo restó ese día? ¿Se acuerda Que hasta misa fue? Y usted estaba muy nervioso Estaba muy nerviosa Pero ese día Usted oró Con una fe increíble ¿Se acuerda? O la primera vez Que le dijeron Los que cantan Levanten la mano Los que cantan aquí La primera vez Que ustedes Sirvieron en su parroquia La primera misa Que cantaron ¿Se acuerda? Que tenían una guitarrita Y una bandereta ¿Se acuerdan? Que ustedes oraron Antes de servir Y esa oración Fue una oración Sincera Esa oración Fue una oración De amor Porque hoy Cuando predicas Ya no oras Como antes ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? Porque hoy Cuando sirves Con los dones Que Dios te dio Ya no oras Como antes No será Que estás Dependiendo mucho De tu seguridad Yo me acuerdo Esta mañana Cuando Donde estoy quedando En una casa de retiros Aquí cerca Yo me desperté Yo ya había preparado La enseñanza Que les di esta mañana Pero sentía Que me faltaba Algo Y entonces Tuve que tomar Una decisión O comía Desayunaba O hacía Lo que me faltaba Pues obviamente Me fui a desayunar Pero me puse a pensar Y yo miré otra vez Repasé lo que quería Decirles en la mañana Y dije Pero a esto no me falta O sea Lo que quiero decir Aquí está Y entonces Recordé Que cada vez Cuando empecé A plenicar Justo antes Cuando estaba A mi seminario En Colombia Y tenía una charla Yo me iba A la capilla Y me ponía De las orillas Donde estoy Al lugar donde me estoy En la capilla Hermosa Y entonces Sentí que Lo que me faltaba Era eso Era ir Mostrarme Delante de Dios Y decir Ey Dios Danos la gracia De que la enseñanza De este día Sea como tú quieres Y no como yo quiero Hay que orar Por nuestros dones Y por nuestros careces Hay que acompañar Esos dones Y carismas Con la oración Porque la oración La oración Nos da La grandeza Y la certeza De la fe Quien ora Los dones Que Dios dio Empieza a caminar En fe A veces uno duda Le piden hacer Una oración Y uno llega Como todo temeroso Como dudando Será que sí Será que no Será que se escuchó Bonito Y por eso Muchos predicadores Siempre están diciendo Oiga ¿Le gustó mi charla? Porque dudamos Quien ora El don Y el carisma Que recibió Empieza un camino De fe No duda Yo me acuerdo Cuando estaba empezando Que me invitaron A un congreso Le dije De Marisal Ya escucharon Esta anécdota Esta semana Que la conté En México Y en el DF Pero Para decir Que a veces dudamos Yo también Cuando empecé Porque me falté Tal vez oraciones Ese día Me invitaron a un congreso A un congreso De mucha gente Y yo llegué al congreso Así restrito De padrecito Todo simpático Hace como siete Siete kilos menos Perdón Siete años atrás Y cuando llegué Habían tres mujeres Esperándome En la puerta Las mujeres Se veían Muy inteligentes En Colombia Para que me entiendan Un poco Cuando un amigo A uno le presenta Su novia Y le dicen Oye Mira Te presento A mi novia Y la novia No es Bonita 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 No es Entonces uno dice Oye Tu novia Se ve inteligente O uno dice Y viene en México Que buena onda Tu novia Pues bien Estas tres mujeres Para que me entiendan Se veían Muy Pero muy Inteligentes Y entonces Estas tres mujeres Me llevan A un cuartito Aparte El coliseo A un cuartito Me llevan Casi en pujones Y entonces Las tres me miran Y dicen Padre Nos da la bendición Si claro Que Dios las bendiga Y dicen No padre Espera un minutito Ok Padre es que mire Que vemos su bendición Porque le estamos pidiendo A Dios Un esposo Yo las miré nuevamente Y dije Pues yo ya estoy comprometido Y entonces ellas insistían Padre Por su bendición Nosotras creemos Que Dios puede darnos Un esposo Yo pensaba entre mi Está difícil Pero bueno Una bendición No se le niega a nadie Y yo entonces Tengo que confesar Que con poca fe Les di la bendición Además los curas Somos felices Dando bendiciones Para salir corriendo Y Dios la bendiga Mija Les di la bendición Me fui al congreso Ya no las vi más Gracias a Dios Terminó el congreso Yo regresé A mi ciudad Al año siguiente Me vuelven a invitar La gente es masoquista Me volvieron a invitar Cuando llego al coliseo Mismo coliseo Un año después En la puerta Hay tres mujeres Esperando Yo digo A estas las conozco Las veo Y sin que me empujen Me dirijo Al mismo cuartito De hace un año La más inteligente De las tres Sonreía Sonreía bastante Y entonces Me dice Padre ¿Se acuerda De nosotras? Hay rostros Que nunca Se acuerda Claro que me acuerdo Padre No lo va a creer Hablaba la masa Hace un año En el congreso Yo conocí Un hombre No Nos hicimos novios No Hace tres meses Nos casamos No Pero mis amigas Todavía no Por eso Que demos su bendición Y yo dije Si con esta pudimos Con las otras La tenemos más Pero ahí Esta anécdota Un poco Graciosa Dios Me dio Una gran lección Y es que Nuestro ministerio Debe estar Acompañado De la fe Y la fe Se adquiere Orando Orando Que tanto Horas Con los dones Que Dios Te dio Ahora Hasta ahí Hagamos una pausa Ya identificaste Los dones Que Dios Te dio Si Porque Si Antes de estudiar Sobre el don De música Ya sabes Que cantas bien O sea Ya realmente Tienes el don Es que a veces Empezamos al contrario O sea Lo primero Es identificar Que dones Me regaló el Señor Y por eso Dicieron Que dones Me regaló el Ya sabes Que dones Tienes No todos Servimos Para cantar No mentiras Pero No todos Servimos Para todo En la palabra De Dios En primera De Corintios 12 Se nos habla De que Somos un cuerpo Y no todos Servimos Para todo Cuando empezamos En la renovación Es curioso Todos queremos O cantar Entonces todos Creemos Que tenemos Ritmo Y entonces Le decimos Señor Que yo entre En mi estudio En música No No entres O Queremos Predicar Ey No todos En la iglesia Tienen que cantar No todos Tienen que Predicar Alguien tiene Que cargar Las sillas Lo que quiero Decirte Es Antes de Obsesionarte Con un don Pregúntale A Dios Si ese don Realmente Realmente Servirá Para hacerte Feliz Para hacerte Santo Si no Mejor No lo piens Dios Me das El don De sanar Enfermos Ok Con ese don Vas a santificarte Vas a ser feliz No sé Tal vez Hasta me convengo Antes de pedir Cualquier cosa Tienes que estar seguro Que realmente Ese don Te va a hacer feliz Pero después Cuando lo recibas Tienes que estar seguro Cual es el don Que Dios te dio Si yo le preguntara Oiga Nómbreme cinco dones Que Dios Le haya regalado A usted Cinco Son más Pero deme cinco dones Piensen eso Cinco dones Que usted sabe Que tiene Escríbanos Escriba cinco dones Que Dios le dio a usted Y no No me venga Con la excusa De la falsa humildad Es que No sé Como Escriba La humildad Decía Santa Teresa Es la verdad Como voy a decir Que yo soy feo Si soy bonito No puedo Ahora esta belleza Se la debo a Dios La verdad es esa Es que lo que tienes Lo has recibido Cuando alguien dice Oye Que bien predicaste Tú no dices No No me digan eso No Si Para la gloria de Dios Es que sé Que ahora Así que no Deje la falsa humildad Reconozca Que Dios Le ha dado Muchas cosas Les voy a pedir No solo cinco Cinco cosas Que Dios Le ha dado Si les hubiera pedido Escriban cinco defectos Ya habíamos terminado Hacia rato Porque somos expertos En ver las cosas Malas que tenemos Les estoy pidiendo Me escriba Cinco cosas Que Dios les dice Además de la belleza Aunque se ven Algunas mujeres Muy inteligentes No es cierto Era para que despertaran Para que despertaran Escriba esas cinco cosas Que Dios te dio Salud No te dio el don De la salud Vamos a pedir Bien ¿Lo tienes claro? ¿Qué tanto has orado Por eso que Dios te dio? O con eso que Dios te dio ¿Qué tanto sabes De eso que Dios te dio? ¿Qué tanto te has formado Con eso que Dios te dio? Conocimiento Presentación Oración Enviar saludos Enviar saludos Cuatro Invítela a salir Recuerden que son cinco pasos Para conquistar una dama El cuarto paso es Invite Si usted la conoce bien Sabe como se llama Le envió saludos Y no le invita a salir Todo queda En un esfuerzo vacío Hay que invitarla a salir Abro paréntesis Clasecita De conquistar una dama No es que yo sea No sea experto Yo confieso Jóvenes Se lo ruego Se lo suplico En la primera cita Por amor a Dios Y no la invite A comer hamburguesa Y le voy a dar las razones Por eso usted No puede invitarla a comer hamburguesa Primero Porque a usted le gusta La más grande Doble carne Doble queso Es una cosa inmensa Y usted no se ve nada romántico Con la boca abierta Frente a la mujer Que va a ser la esposa La mujer de sus sueños Así Dos Cada vez que usted come hamburguesa Se chorrea La salsa le cae en la camisa Tres No es nada romántico Ver a la mujer de sus sueños Con la boca abierta Donde se le ven Hasta las cordales Así que en la primera cita Cero hamburguesa En la primera cita Cero cine No la lleve a cine Porque El cine es caro Y no solo la entrada Sino que usted va a decir ¿Quieres palomitas? Que son más caras todavía Ella siempre va a querer palomitas Inviertes mucho dinero Y al final No la conociste No pudiste hablar nada Lo único que dices es ¿Te gustó la película? Y ella dice No sé Fin de la conversación Porque son las once de la noche Y ella tenía permiso Hasta las once y media Hay que llevarla a casa Se perdió el tiempo Primera cita No hamburguesas Primera cita No cine Hermanos míos El don y el carisma El don y el carisma No solo Es un regalo Que Dios nos da Para un momento determinado De nuestra vida Dios nos regala Los dones Para que vivamos En la cotidianidad Ejemplo El don de lenguas Es un don Que debe Aumentar En mí La oración Mi oración Cotidiana Si usted recibe El don de lenguas O no sabe Si es verdadero No es verdadero La primera manera Para discernir Si es realmente De Dios Es que en usted Creció el deseo De orar Si no Usted simplemente Está diciendo Marcas de autos Toshiba Hyundai Hyundai O estás haciendo Aeróbicos Salta la baranda Salta la baranda Salta la baranda Salta la baranda Los dones Tienen que afectar Nuestra vida ordinaria Es decir Dios quiere irse Con nosotros A nuestra vida ordinaria Dios no solo nos da Es decir Esta gente solo canta bonito Cuando están en misa Cantan bonito Perdón Siempre Yo voy a decir Nunca Es decir En el grupo de oración Cantan bien En la misa Cantan bien En su vida ordinaria En su casa Puede tomar una guitarra Y empezar a cantar Cantarle al Señor Es decir Los dones No solo son Experiencias Místicas Que sorben Un cuarto oscuro Obviamente Hay momentos Como les decía Con discernimiento Que esos dones Se ponen Al servicio De la comunidad El problema Está En que siempre Nos conformamos Con los dones Poco extraordinarios Les voy a decir Cuáles son los Poco extraordinarios Sanar enfermos Liberar oprimidos Esos son los fáciles En serio No es broma Y no pedimos Los grandes Yo recuerdo Que me invitaron A un congreso De sanación Y entonces Cuando llegué La señora Una de las No la que me invitó Voy a la que me invitó Me conocía Pero una de las señoras Que estaba ahí organizando Me dice Oiga padre ¿Y usted qué don tiene? Y yo Me lancé Por los grandes Y dije Oye Pues yo la verdad Yo creo que Yo tengo el don De la fe O sea yo le creo Realmente a Dios Y dice Ay padre Si pero Pero qué más tiene Y entonces yo dije El de la paciencia No sé No sé Todavía no lo tengo Y entonces le dije Me lancé Con un segundo Más grande Pues grande Y le dije A ver Yo Yo tengo esperanza Yo espero en Dios Y dice Ah sí padre Pero Pero qué más dones tiene Yo la miro Y dije Pues procuro Y le pido al señor Todos los días El don del amor Y me dice Sí padre Pero qué más dones tiene Ya me había ido Por los grandes Hermano mío En la renovación A veces Hay una obsesión Por esos dones Externos Perdónenme Esos dones Que son Extraordinarios No tienen Nada de extraordinarios Son los fáciles Si tú tienes fe Y oras por una persona En el nombre de Jesús Y si Dios lo quiere Esa persona se puede sanar Si tú tienes amor Y con amor Das un abrazo En ese abrazo La gente se puede convertir He conocido Yo Tenía un Un día de catequesis Cuando era asesor De la renovación En mi diócesis Los miércoles Era el día De la catequesis general Y la casa se llenaba Y yo estaba convencido Que se llenaban Por querer escucharme Después me llevé Semejante frustración Por lo que les voy a contar Terminábamos La enseñanza Yo me preparaba Unas charlas Que yo creía Que eran lo útil Pero al final Decíamos ¿Quién vino Por primera vez? Levantaba la mano Yo me acercaba Le daba un abrazo Y le decía Qué bueno que estés aquí Eres un don de Dios Para mí en este día Gracias por ser Un regalo de Dios En esta noche Para nosotros Basta Tiempo después Me enteré Que la gente Se había quedado En las charlas No por lo que yo decía Sino por el abrazo final A veces A veces Pensamos Que con los dones Que más se ven Más hacemos Y resulta que no A veces Basta un abrazo A veces Esos son los grandes El amor Miren En la renovación La renovación Perdónenme lo que les voy a decir Ha descuidado Uno de los carismas Propios De la renovación Y que ha sido Muy de los jóvenes Lo digo Para que lo recupere Es el don De la acogida Como que nos hemos Aburguesado Nos volvimos Como importantes Mucha gente Se ha quedado En la renovación Y ha encontrado A Jesús Porque alguien Le dijo Bienvenido Que bueno Que estés A veces Hemos perdido Esa mala renovación Porque sólo estamos buscando Quieren predicar Quieren expulsar Demonios En el nombre Poderoso De Jesús Y se nos olvida Que tal vez Que tal vez El camino El camino De mi felicidad Y de mi salvación Está en el carisma Más grande Que Dios Ha dado A la iglesia Es el carisma Del amor Nos dice Pablo De que me sirve Hablar todas las lenguas Del mundo Si no tengo amor Si yo no No soltanto Parlo del amor Yo debo Vivirlo Si yo no vivo L'amore No puedo Dire que soy Un vero cristiano Es muy importante No sólo Hablar las lenguas Del mundo Lo más importante Hermanos míos Es amar Esos son los carismas Importantes Que tanto amo Gracias por el agua Bueno yo también tenía Es que ya estaba caliente La próxima vez Con amor Me darás destapada Hermanos míos Vamos en el paso cuatro Les dije que vamos a tener Tres momentos en este taller Momento uno Que está demasiado largo Y se me están durmiendo Ya voy a acabar Que lo llamamos formación Después preguntas Comunicación Y terminamos con emoción Bien Paso cuatro Invítelas al que estaba recordando El cuatro Ya voy Las mujeres están muy entusiasmadas Invítela a salir Quinto Sea detallista Envíe chocolates Los chocolates Siempre son un buen regalo Porque si ella no come chocolates Su papá comerá chocolates O su mamá comerá chocolates O sus hermanos comerán chocolates Alguien de la casa de ella Comerá chocolates Y así usted quedará Así usted quedará Como un príncipe Delante de ella Así que por favor Me han dicho No sea codos Ahí dicen que así se dice En México No sea de Monterrey ¿O de dónde es? ¿Sí? De ahí es donde dicen Que son codos No son codos No, es mentira Bien Entonces Bien No sea Enví Enví Cuidadosos Envíe chocolates Sabe Usted Es un chocolate De Dios Para la humanidad Algunos son Chocolate blanco Chocolate de café Black Chocolate Un chocolate Un poquito más oscuro Los chocolates Se endulzan la vida Los chocolates Se endulzan Ustedes se acuerdan Que después de la segunda Guerra Mundial Se acuerdan Que Alemania Se dividió En cuatro partes Que después Serían dos Berlín La capital Sobre todo Manifestaba al mundo Entero Esa división En ese momento Después de la segunda Guerra Mundial Después de la división Berlín Occidental Empezó a tener hambre No había alimentos Porque Berlín Oriental Los que vivían En Berlín Oriental No permitían Que llegaran Alimentos por tierra Y los habitantes De Berlín Occidental Empezaron a sufrir De hambre Donde hay hambre Hay desesperación Donde hay hambre Hay desesperanza El mundo entonces Esto es histórico Decidió enviar aviones Con alimentos Con comida Al Berlín Occidental Había un riesgo Que bombardearan Los aviones Pero aún así Se la jugaron Y empezaron A enviar aviones Empezaron a enviar aviones Y de pronto Un piloto estadounidense Llamado Guy Halvorsen Que todos sabemos Quién es Porque lo aprendimos Cuando estábamos En la escuela Guy Halvorsen Guy Halvorsen Aterrizó Era un piloto estadounidense Aterrizó En suelo alemán Y cuando aterrizó Él vio que Al lado del aeródromo Porque no era aeropuerto Era aeródromo Había un cementerio Donde los niños jugaban Pero los niños jugaban Pero no sonreían Se veían tristes Los niños se acercaron Entonces Al avión Y Guy Halvorsen En un acto De simpatía Con los niños Se metió la mano Al bolsillo Y sacó una cajita De chicles De goma de mascar Y los repartió A Guy Halvorsen Le impresionó Que los niños Lo primero que hicieron Fue dividirlo En partes iguales Lo segundo Que le impactó A Guy Halvorsen Fue que los niños Empezaron a oler el dulce Y con el olor a dulce Empezaron a sonreír Después se los comieron Y él vio El cambio En el rostro De los niños Guy Halvorsen Regresó a su casa Tomó todos sus ahorros Y los compró en dulces Y empezó a hacer Pequeños paracaídas La siguiente vez Que Guy Halvorsen Iba a aterrizar En suelo alemán Justo antes Cuando sobrevolaba Por el cementerio Donde estaban los niños Empezó a tirar dulces En paracaídas Los niños Al ver que del cielo Caían dulces Empezaron a sonreír Los pilotos Que vieron Lo que este hombre Había hecho Empezaron a imitarlo Durante un año entero Antes de que un avión Antes que un avión Aterrizara En suelo alemán Del cielo Caían dulces Dice la historia Que la esperanza Al pueblo alemán No se la devolvió Los alimentos Que el mundo Le había dado Por solidaridad Que la esperanza Se la devolvió Se le devolvió Al pueblo alemán Cuando vieron Que del cielo Caían dulces Porque si del cielo Caían dulces Habían razones Para sonreír Y para creer Tú eres Un dulce De Dios Para la humanidad Y estás llamado A endulzar La vida De los demás Cuando hablamos De dones Y carismas Entonces Descubrimos Que tú eres Un don De Dios Para los otros Y aquí Permítanme En esta formación Que haga la diferencia Entre don Y carisma ¿Se acuerdan Que les dije Que era un don? ¿Qué es un don? ¿Para qué? Para mi felicidad Dios me quiere Hacer feliz El don Se vuelve carisma Cuando ese don Se pone Al servicio De la comunidad Cuando el don Empieza A servir a nosotros Se vuelve carisma Con la música Yo canto bonito Y con el canto Alamo a Dios Crezco en oración Y soy feliz Pero cuando con la música Empiezo a servir A los demás Y los demás Empiezan a encontrar Con Dios Por mi canto En ese momento El don de la música Se convierte En carisma La diferencia Entre don y carisma ¿Cuál es? El don Es para mi salvación Para mi felicidad Y el carisma Es para la salvación Y el servicio De la iglesia De la comunidad El don De lenguas El don de lenguas En la renovación Es primero un don Que procura Que yo crezca En oración Cuando se vuelve carisma Cuando por ejemplo En una oración De sanación Yo intercedo Por la otra persona Sin saber Que necesita Y Dios responde El año pasado Estábamos En Roma Con el Papa En el encuentro Donde él fue Al encuentro Con la renovación En el estadio olímpico Y estábamos ahí Y de pronto Fue uno de los testimonios Y contaban Este testimonio Para decir Cómo el carisma Sirve realmente A nosotros Este testimonio Es de un hombre Que coordina Un grupo de oración En Alemania Y se reunían Todos los martes Y de pronto Un martes Llegó una mujer Llegó una señora Donde él Muy triste Muy triste Con el corazón Lleno de resentimiento Lleno de dolor Y él Y le dice Oiga yo vengo A este grupo Por primera vez Porque yo siento Rabia Yo odio A mi ex esposo Porque él me dejó Por otra Y siento rabia Quiero matarlo Las mujeres Siempre son tajicas Y entonces Y entonces El hombre Dijo voy a orar Por ti Y le impuso las manos Empezó a orar Por ella Pero dijo ¿Y yo qué digo? Dijo La única manera Es que yo voy a orar En lenguas por ella El carisma Que sirve al otro Yo no sé Ella qué necesita realmente Pero voy a orar Por ella Y oró Cinco minutos Por ella en lenguas Terminó la oración Ella se fue a su casa Al martes siguiente La mujer regresa Y el rostro Se le ha transformado Le dice Yo no sé usted Qué me hizo hace una semana Pero yo me fui a mi casa Y cuando llegué a mi casa Antes de dormir Yo empecé a llorar Empecé a llorar Y empecé a pedirle perdón A Dios Por lo que estaba sintiendo Pero aún más Empecé a sentir dolor Por mi esposo El que me dejó Empecé a pedirle perdón En mi oración a él Por todas las veces Que había deseado Que se muriera Por eso yo hoy tengo La necesidad De que usted conmigo Ore por mi esposo Por mi ex esposo Él levantó su mano Hizo lo mismo De hace una semana Empezó a orar cinco minutos Por aquella mujer Con aquella mujer Por su ex esposo Al que ella no veía Hace mucho tiempo Empezó a orar En lenguas Terminó la oración La mujer se fue a su casa Al martes siguiente La mujer regresó Pero no regresó sola Con ella venía un hombre Ella le dice Le dice el hombre Yo no sé hace una semana A esta hora Qué pasó Yo estaba en mi casa Viendo televisión Y mientras estoy Viendo televisión Siento algo En mi corazón Que me dice Yo por qué dejé A la esposa Que siempre quise Por qué Me vine a vivir Una vida Que no es la mía Y yo sin saber Empecé a llorar Y entonces Sentí la necesidad De llamar Después de varios años A mi antigua esposa Para pedirle perdón Por eso Cuando ella contestó Me dijo Que había hecho Una oración Por mí Y por eso estoy aquí Y no sé Cual sea nuestro futuro Pero sí sé Que ese Dios Que tocó mi corazón Sin pedirlo Merece la pena Seguirlo Todo empezó Porque un don Que aquel hombre Recibió en Alemania Se volvió Carisma Ahora sí Ven la diferencia Los carismas Entonces Hermanos míos Son para la edificación De la iglesia Los carismas Ya no sólo Me hacen feliz A mí Los carismas Hacen feliz A los demás Santo Tomás de Aquino Decía Que el carisma No me hace más santo Es decir Padre Usted que ora tan bonito Es más santo Que yo No No lo soy No lo soy El carisma No es signo De santidad Es signo De que la misericordia De Dios Es demasiado grande Es signo De que Dios Actúa Incluso a pesar De mi pequeñez Que Dios Me usa A pesar De ser tan limitado Y tan pecado Eso no significa Que no tenga que crecer En santidad Para que el don Cada vez sea más eficaz Debo esforzarme Por ser santo Porque lo que quiere El don En mi vida Es que me santifique Que sea feliz Cinco pasos Para conquistar Una dama Cinco pasos Para vivir Una experiencia De dones Y carismas En Dios Primero Presentación Dios me da carismas Para que yo sea feliz Dos Conocimiento Debo conocer El don que Dios me dio Debo discernirlo Tres Enviar saludos Enviar saludos Todo don debe estar Acompañado Por la oración Cuatro Invitación Me lo llevo A la vida cotidiana El don Con el carisma Y quinto Ser detallista Usted es un don De Dios Para los demás Hermanos míos Hablar de los dones Y carismas Insisto Es hablar De la experiencia Del amor La obra Del Espíritu Santo De Dios En la iglesia Es obra de amor Por eso El Espíritu Santo Santifica Porque lo único Que nos hace santos Es el amor Por eso Si vas a desear Un don O un carisma Que sea el más grande De todos El carisma mismo El Espíritu Santo Que es el amor Entre el Padre Y el Hijo No te conformes Con menos Si vas a pedir Un don En este día Que sea El don del amor Porque en el amor Lo somos todo Como dice Teresa Del niño Jesús En el amor Lo soy todo En la iglesia Lo quieres todo Entonces pide El don del amor Y lo habrás encontrado Todo Amén Hablé una hora Segundo momento Del taller Conversación Diálogo Yo quiero Yo quiero Que en este momento El micrófono Es ustedes Quiero escuchar Sus preguntas En un taller No solo es venir a una enseñanza Vivimos formación Si hay alguna duda Sobre la formación Pueden hacerla Si algo no fue claro O dos Si tienen alguna duda Sobre algún don Algún carisma Creo que es el momento De hacerlo Entonces nos levantan la mano Y les prestamos el micrófono Si Por ahí derecho Nos dices el nombre De donde eres Dura diez minutos A las cinco acabamos No se pongan hermosos ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pedro José Cárdenas De Icalón Vengo de la ciudad De Barranquilla Y mi pregunta Creo que ya No me han sido Todos escuchan Amén Bien Mi pregunta es la siguiente ¿Cuál es el mayor desafío Con nuestros tómanes Y carisma Para una comunidad Donde a veces Somos entre rechazados? Llámese esa comunidad Pues En nuestro trabajo En nuestra familia En cualquier parte De Dios Sí Gracias Yo creo que esto va muy En la línea De lo último Que les dije A veces A veces A veces Por ejemplo En nuestra casa En nuestro hogar Usted tiene Va a la renovación Pero en su casa No va a la renovación Y cuando usted Lo ven en su cuarto Allá danzando Su papá Lo escucha Obrar el lenguaje En su casa Dice Mi hijo se enloqueció Y tiene razón Y de alguna manera Somos rechazados Además del trabajo Cuando hablas de Dios Dice Este está loco Bien ¿Cuál es el desafío Carismático? Diría yo Miren Yo he aprendido Sobre todo en la casa En el hogar Primer ejemplo Que la única manera De que en nuestra casa Puedan empezar a abrir el corazón Es con el amor Y el servicio El don del amor Transforma lo que sea Les pongo un ejemplo Más grande Los curas Tenemos fama De ser incrédulos Con la renovación Amor Por favor Paren la grabación Porque voy a Y entonces ¿Cómo hacer Si en la comunidad A la que yo voy A mi parroquia El padre no quiere A los carismáticos? ¿Saben ustedes Que el padre Emiliano Tardif Tampoco quería A los carismáticos? ¿Saben ustedes también Que el padre Raniero canta a la mesa No quería A los carismáticos? Y entonces Hermanos míos ¿Qué hacer? ¿Cómo ejercer Los dones Y los carismas? Y donde el padre Y decirle Padre ¿Me hace el favor? ¿Se pone de rodillas Que voy a alasar por usted? Y el padre Que hasta un binde será Dice ¿Y este? Bueno a ver ¿Qué va a decir? Y usted empieza Salta la brana Salta la brana ¿Usted cree que ese padre Lo va a dejar predicar El grupo de oración El viernes siguiente? Pero si usted llega Ora por él En su casa En silencio Bueno en silencio Es desde su casa Señor Salta la brana Salta la brana Hágalo Pero no frente a él Oración Pero sobre todo Usted lo ama Usted llega a la iglesia Y sirve Ustedes saben Como en la renovación Se ha ganado Un puesto En la iglesia En el mundo Sirviendo ¿Quiénes son Los catequistas En las parroquias? Muchos son carismáticos Y el párroco Que no quería saber Nada de la renovación Termina apoyándolos Porque no hay Quien más ayude Los carismáticos Cuando el padre Va a hacer un bazar Son los primeros Que llevan La comida Para vender Son los primeros Que están listos Para ayudar Son los primeros Que están listos Para barrer Y trapear En el templo Con ese don Del servicio Y de la caridad Creo que podemos Responder A los desafíos Del mundo de hoy Nuestro carisma El carisma Que la renovación Tiene Es un carisma De amor Es un carisma De servicio Es un carisma De acogida Ahora bien Perdonen Lo que voy a decir A continuación Si me alargo En la respuesta Pero tampoco Podemos Renunciar A nuestra espiritualidad A ver La renovación Durante estos 47 años 40 o 50 años Ya vamos a cumplir Durante esta historia Hemos ganado Un nombre Y al principio Cuando la renovación Empezó No nos querían Ahora hay mucha gente Que nos quiere Pero entonces Hemos caído En la tentación De ya No usar Nuestros dones Y carismas Por respeto Por comodidad No podemos Renunciar Al carisma No podemos Renunciar Al carisma Pero Pero También Acompañar Ese carisma Con la prudencia Y con el amor Tal vez Pasamos de un extremo Al otro De un extremo Imprudente Pasamos a un extremo Donde ya No nos gusta Orar carismáticamente El padre Cantalamesa Dice Que cuando la renovación Empezó Y dos carismáticos Se encontraban Empezaban a orar Hoy Cuando dos carismáticos Se encuentran Empiezan a hablar De lo importante Que es la oración ¿Ven la diferencia? No podemos No podemos Dejar enfriar El espíritu Cuando la renovación Empezó Nos reuníamos Nos arrodillábamos Y orábamos más Hoy en día Los carismáticos Nos encontramos Y empezamos a hablar Del párroco Que tenemos No Hay que doblar Rodilla Por ese párroco Claro que sí Con oración Recuerden que el carisma La renovación De escuchar Un obispo ecuatoriano Hace unos años La renovación En el cuerpo Místico De la iglesia Es corazón Y es boca Corazón Que palpita De amor Y boca Que proclama Con alegría Lo que ha descubierto En el corazón Así que ¿Cómo Frente al desafío Con amor Con servicio Con oración? No sé si Respondo tu pregunta Bien Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Son dos preguntas Ah no Es de abundancia Pues ni modo Ahora les respondes Mire La primera es Si se pueden dar dones Por una ocasión Nada más O sea que Digamos X caso Por ejemplo Una vez Me invitaron A un retiro Para jóvenes Que dicen Hambre Para comprar un retiro Y el cuate Me decía ¿Podemos orar juntos? Y yo empecé A orar con él Y en eso El señor Le regaló el descanso Cuando yo empecé A orar Pero es la única vez Que ha pasado Y ha habido Cosas Así De repente Que pasan Una sola vez Entonces Es mi pregunta Solo Es ese saber O hay manera De De orar Para saber Si tienes ese don Y seguirlo usando Esa es la primera La segunda Por ejemplo Caso concreto Alguna vez En una oración Digamos De servidores De mi comunidad Pues el señor Te pone en tu corazón Pues que alguien había Estaba ahí medio frillón Digamos Y se te viene Una palabra de conocimiento No sé bien Cómo es la cosa Y el señor Te la confirma Porque Te dice la persona Mira yo Estaba así Asado Y en ocasiones Estás orando Pero no sabes Si si es O si no es Porque tienes miedo Bueno yo al menos En lo particular Ves a una persona Estás orando por ella Y se te viene algo Pero dices Que tal si es mío Y la voy a regar Y no quiero con esa persona Ser imprudente Porque le puedo dar Hacer un daño Espiritual Que no se lo quiero hacer ¿Cómo Superar esa? Bien Y quiero empezar Con la segunda Con la segunda pregunta Porque me parece importante Con la palabra Conocimiento Específicamente Dios Jamás Jamás Escúchame Jamás Va a revelar Algo Que no sea Para la salvación De la otra persona Es decir Si Dios Me muestra algo De alguien Cuando el don es válido Ya voy a hablar De tu duda Pero quiero empezar Con este principio Es decir Dios no me va a mostrar Ni Tania Yo miro a Tania Y digo Tania Señor me muestra Que hace tres años Un tres de agosto A las tres de la tarde Y como por el chisme De saber que No Si Dios me muestra algo En la oración De Tania Es porque quiere Que Tania Sea libre de eso Pasa en la confesión Cuando los padres Confesamos Con frecuencia No solo a mi Nos pasa Porque a veces Estamos confesando Y de pronto El Señor Le muestra a uno La otra persona Todavía no termina De confesarse Que hay algo Que quiere decir Y no puede Además por la Nada extraordinaria Y entonces Uno le dice Ya terminaste Si Seguro Y a veces Dios En los santos Pasaba con frecuencia Porque el padre Pío No sabía Que pecados Tenían Y por qué Le mostraba Eso Por curiosidad No Porque esa persona Necesitaba ser libre De eso Es decir Cuando Dios Me muestra algo Es para ayudar A esa persona Jamás Para condenarla Jamás Para hacerla Quedar mal Ejemplo Yo no voy a decir Empezamos la versión De fusión En un rato Y voy a decir En este momento Hay una persona En este lugar Que está vestida de verde Esta mujer Es una pecadora Y Dios Y Dios No, no eres tú Es otra de verde Y Dios Oye esto se escucha Hasta por ello Porque no No me bajé antes Y Dios Me está mostrando Que esta pecadora Que está de verde Y que está Casi en la parte De atrás Que se ponga de pie Y pida perdón Delante de todos Porque el Señor Así lo pide Ese Dios Oye En la última Ayuda de verde No te había visto Hermanos Dios Dios No No funciona así Porque conozco Esos grupos de oración Donde la gente va Y nos hacen quedar mal Frente a nosotros Faltando la calidad Cuidado con eso Siempre El discernimiento Es el amor Ahora Con tu duda ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo puse varios ejemplos En la formación Donde también Y suscitar la conversación Y Dios Después te dará Si era de él Una gran enseñanza Como lo ha hecho Un hijo Y te hará sentir Que Pero no importa Es preferible eso Porque Porque a veces Nos vamos al otro extremo Pensando que todo es de Dios Entonces Pero pídele Cuando tengas la duda Señor Si esto es tuyo Confímalo Tenga la plena seguridad Que si es de Dios Él lo va a confirmar Porque otra persona Empieza a orar Porque la misma persona Lo expresa Por algún motivo Dios lo confirma Entonces no te preocupes El Padre Emiliano Perdonen que Mencione tanto El Padre Emiliano Pero creo que Es muy de los nuestros Y sus ejemplos Nos ayudan mucho El Padre Emiliano Estaba Orando alguna vez Por sanación Como hacía Y empezó Y dijo una palabra De conocimiento Y en la palabra De conocimiento El Padre Emiliano Dice En este momento Hay una persona Que no podía Que no podía hablar Y Dios le devuelve La posibilidad De que hable ¿Dónde está esa persona? El Padre Emiliano Le decía Levántese Póngase de pie De esa persona Y nadie se ponía de pie Nadie Y él seguía insistiendo Y sentía en su corazón Y cuenta Que tenía la palabra La certeza de un fe Que había una persona Y nadie se paraba Y él volvió A decir Y nadie se paraba Y entonces Ya él dijo Esto es Usted es mío Y entonces Ya él se hizo Como el loco Digamos Y siguió orando Y entonces Oró Y siguió orando Y empezó a orar Por las personas Sordas Y entonces Dijo Aquí hay una persona Sorda Que el Señor Está sanando Y la persona Póngase de pie Y la persona Se puso de pie Y empezó también a hablar Porque era sordo Muda El padre Guineano Cuenta Que a partir de ese momento Primero empezó a hablar Por los sordos Pero Dios Dios se encarga De confirmar Entonces con eso No tengamos miedo Que Dios se encargue Esa es la segunda pregunta De la primera era Ya no me acuerdo Ok Ahora En la misma En el mismo plano Hay momentos especiales De gracia Que no dependen De mi oración Sino del momento Hay oportunidades Únicas Donde Dios Regala algo No por mi intercesión Ni por mi oración Sino el momento De gracia Y son casos únicos No significa que haya El don Pero otras veces Otras veces Dios da el don Y entonces ¿Cómo saber? No se preocupe Si Dios da el don Dará también El campo Donde ejercerlo Nunca se obsesione Con decir Es que ya el Señor Me dio el don Y yo tengo que ofrecerme No Dios le dará Llegará el momento En que Dios Lo pondrá a trabajar Les pongo un ejemplo Concreto Yo estoy convencido Que a mí el Señor Me dio el don De hablar Y alguien Alguna vez Me invitó A predicar Un retiro Hace muchos años Muchos años Yo tenía 16 años Cuando alguien Me dijo Tenga el micrófono No hable Y Y ese día La enseñanza Tal vez no fue La mejor del mundo Pero ese día Yo sentí en mi corazón Que Que Dios Me pedía hablar Pero jamás Jamás Yo he dicho A alguien O alguna comunidad Oiga Me invita a predicar A su comunidad Yo soy el padre Jaime Tome mis datos Invíteme No Empezaron a llegar Las invitaciones Tal vez No hay mismo Pasaron 3 años Donde tuve que formarme más Donde tuve que crecer más Y no soy yo el ejemplo Sino que Que vean Que no hay que buscar Las cosas Dios las coloca Y ahora Digamos La agenda Es una locura Todos los días Recibo una invitación De un lugar Distinto No porque Lo tenga yo que buscar Dios Coloca Cuando da un don Coloca el campo Para ejercer ¿Ok? Bien Si Como quieras Siéntete libre ¿Qué tal hermano? Soy Edgar Sánchez De Chihuahua Chihuahua Allá en la renovación Y tengo dos preguntas La primera Padre Es acerca Algo que platicaba Nuestro hermano De Colombia Pedro Acerca de Un poco De Cómo Cómo salir A veces En lugares Donde rechazan Esta corriente De gracia Entonces mi pregunta es Usted como sacerdote El Papa Hace poquito El 3 de Julio Se iba a conocer Una carta Creo que era Del año pasado A los carismáticos De Roma Donde dice que Donde dice que La renovación Desde el Cardenal Suenis Se diseñó Que es más que Un movimiento Sociológico Es una corriente De gracia Entonces que Esa corriente De gracia Debe caer Al océano De la Iglesia Universal De donde viene Entonces ¿Cuál es pues Lo que nos falta A nosotros Renovados Para en vez A veces pienso Que el movimiento Quiere una implosión O sea que explote Dentro de así Algo muy grande Sino que es una explosión Por así llamarlo Que empape a la Iglesia Y no decir Yo soy El movimiento De renovación Porque yo creo No tener que decir eso Sino Yo soy católico Y mi identidad Es católica Jesús es el centro De mi vida Y que no sea Mi tarjeta De presentación La renovación ¿Va a pasar Un día eso? ¿O para dónde Va la renovación Carismática? Gracias Por tu pregunta El cardenal Suárez decía El cardenal Suárez decía Bueno Quien no sepa En el cardenal Este que está hablando El cardenal Suárez Pepe Mi papá Y que dijo Y que canta El cardenal Suárez Todos sabemos Quien es un cardenal Bien Había un señor Un viejito De apellido Suárez Que hicieron Cardenal Y lo invitaron A una experiencia En Estados Unidos Donde había Grupos de Nación Cuando la renovación Nació Y él fue como A investigar A ver de que se trataba Y le hablaban Y allí tuvo una experiencia Del bautismo En el espíritu El cardenal Y entonces Eso le cambió Su vida Y entonces Él Empezó A motivar En el mundo La renovación Y empezó A hablarle a Pablo VI De la renovación Y le dice Santo Padre Y entonces Pablo VI Le dice Pues entonces Ayúdales A discernir Que es lo que está pasando Y el cardenal Suárez Entonces dice La renovación Católica Es una corriente De gracia Que en algún momento Como renovación Como movimiento Tiene que desaparecer Cuando toda la iglesia Este renovada Pero Pero eso no significa Que no Haya necesidad De una organización Mientras permeamos Todos los ambientes Porque el otro extremo Porque el otro extremo es Como somos una corriente De gracia Hacemos lo que queremos Y no somos movimiento Porque no tenemos Un fundador humano Somos una corriente Del espíritu Como misión Estamos llamados A permear No solo la iglesia El mundo entero Esa es Esa es nuestra misión Ser corriente De gracia Pero Dios se vale De instrumentos Concretos De organizaciones Concretas Para que esa misión Que es permear La humanidad Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza del espíritu Dios se vale De esa organización Para que esa misión Llegue al peristerio Llegará un momento Donde la renovación Como organización Desaparezca La idea es que sí Cuando toda La iglesia Y el mundo Esté permeado De la experiencia Del espíritu Antes La organización Es válida Y es un instrumento De amor En el espíritu Para que la misión Se lleve a cabo Juan Tú que eres de Conclan ¿Estás de acuerdo Con mi respuesta? De tu también Si no Me puede ir corregido Y yo aquí no soy la autoridad En este tema La autoridad son ustedes Bien No sé si Si Otra Otra pregunta Bueno Otra Yo veo muchas manos Alzadas y eso me gusta Dale rápido Porque Quiero hacer la emoción Si quiere Bueno Otra pregunta Rápido Rápido Es porque Este Platicaba con un amigo Que me decía Que la comunidad Estaba creciendo Porque se manifestaba El don de lenguas En ella Y que No hay un signo Más grande Que el don de lenguas Y yo le dije Bíblicamente No es cierto Es el don más pequeño Dice Pablo Entonces Llego aquí Y yo leo En Corintios 14 Que dice Cuando quieran hablar En lenguas Que lo hagan Dos o tres Y si hay intérpretes Si no No lo hagan Entonces ¿Cuál es ese carisma Aquí? Que muchos Dicen Ahora en lenguas Todos Y no hay intérpretes Y no nos edificamos Todos ¿Cómo funciona Ese carisma? Me voy a ir a la historia Cuando no es leído El movimiento pentecostal En el mundo Pentecostal Carismático Pentecostal Cuando nació En Estados Unidos No estoy hablando De los carismáticos Sino para que Entendan un poco La corriente De gracia Que se extiende Al principio Estaban obsesionados Con el don De lenguas Incluso llegaron A decir En el movimiento Pentecostal Que la única Manifestación Para saber Si había recibido El bautismo En el espíritu Era hablar En lenguas Que si usted No había hablado En lenguas Usted todavía No había recibido El espíritu Eso llevó A que incluso Los protestantes Los cristianos Evangélicos Más bien De todo el mundo Condenaran Esa posición De esta corriente Pentecostal Porque Se quedaba Solo En una experiencia Externa Y se volvió Una obsesión Pedir Siempre El don De lenguas Para manifestar Que el espíritu Estaba Se Digo esto De los protestantes Porque Nosotros En algunos momentos Nos hemos obsesionado Con este don También El don De lenguas El carisma De lenguas En Pablo Hay que diferenciar Varios Experiencias Del don De lenguas Uno El que está unido A la profecía Pero el también Habla de los gemidos Inenarrables El que está unido A la oración Y tenemos que hablar También del de Mentecostés Que todos Entendían Aunque eran De lengua distinta Hablamos De xenoglopsia Glosolalia Que no voy A enredarme Aquí con ustedes En este momento Cuando me inviten A su parroquia Pero Atención El don De lenguas Es manifestación Del espíritu Claro que sí Es manifestación Del espíritu Para mi crecimiento Primero El don Es don de lenguas No carisma de lenguas El don de lenguas Es un regalo Para mí Para que yo crezca En mi vida interior Ahora Puede estar Al servicio De la comunidad Cuando Oro En intercesión Por ejemplo Pero también Puede ser Un instrumento Cuando Pablo dice Gemidos inenarrables Ya no sabemos Que decirlo Y lo usamos así En la renovación En una oración En común Llega el espíritu Y nos enseña A orar Con gemidos inenarrables Y por eso Es una experiencia De unción Y de amor Y de alabanza Y por eso Lo hacemos En comunidad Porque todos sabemos Lo que estamos haciendo No es normal Que yo llegue A la parroquia Y le diga Al padre Padre me permite Hacer una oración Después de la comunión Y de pronto El padre Hasta mil veces Y dice Bueno hazla Y usted empieza Termina la comunión Donde nadie es carismático Solo usted Su hija Su esposa Sus hermanitos Que son tres o cuatro Y usted empieza Después de la comunión Diciendo Salta la baranda La baranda La salta Hyundai Shimazu Toshiba Ahí que va a generar Va a generar confusión Entonces tenemos que tener Mucho cuidado No es Atención Y esto si es importante No es El signo más importante Pero tampoco podemos Irnos al extremo De negarlo Prediqué Un congreso Como ejemplo Puede servir En X parte del mundo No en Colombia Una parte En Europa Y el congreso Yo estaba hablando Y mientras yo hablaba Una mujer Empezó a llorar Y a susurrar Algo susurraba Sin escándalo Cuando terminó La predicación Una mujer Llegó donde mí Llorando desesperada Diciéndome Padre Me estoy enloqueciendo Yo estaba hablando De Pentecostés Y de la infusión En el Espíritu Santo Y me dice Yo me estoy enloqueciendo ¿Por qué? Le pregunté Me dijo Hace una semana Yo me hice católica Hace una semana Me bautizaba Y me invitaron A este retiro Pero mientras usted hablaba Yo empecé a llorar Suavemente Y empecé a susurrar Palabras que yo no entiendo ¿Usted me explica? ¿Me estoy enloqueciendo? Es decir Dios puede hacerlo Creo que con los dones Y carismas Debemos ser prudentes Pero sin negar Que Dios es Dios Y puede hacer Lo que quiere Cuando quiere Ahora No nos obsesionemos Con los dones No nos obsesionemos Con el don de lenguas Porque empezamos A forzar las cosas El Espíritu de Dios Nos hace libres Y esa libertad Se manifiesta A la hora de expresar Los dones Y llega el momento Donde si él lo da Espontáneamente fluye En libertad Con la orden Sin generar confusión En paz Ustedes que son carismáticos Yo creo que ya empiezan A diferenciar Cuando van a los grupos Carismáticos Cuando una persona Incluso No tiene el don de lenguas Que está inventando No hay paz La oración es extraña Cuando el don es válido Los frutos Por los frutos Los conoceréis El fruto de la paz El fruto del amor No del exhibicionismo Cuidado con el exhibicionismo Carismático Cuidado con el exhibicionismo Carismático Bien El don de lenguas Se da A otro taller Pero bueno Espero haber sido claro Los Yo Perdonen que interrumpa Antes de nada Los del CONCLAT Me pueden interrumpir Cuando quieran Y ayudarnos A iluminar Lo que yo estoy diciendo Ok Tienen plena libertad Si No Pero todos Día dos Si 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 Está bien Está bien Me posan las preguntas Voy a tratar de ser mal Entonces estoy respondiendo muy largo Tal vez Voy a ser más concreto Una respuesta Lo primero Eh ¿Cómo Ah ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir? Carisma Miren Es importante El discernimiento Dice San Ignacio Padre del discernimiento San Ignacio De Loyola Dice Que no todo Lo que tiene Apariencia de bondad Es de Dios No todo Lo que parece bueno Enseña San Ignacio Es de Dios No todo Aunque tenga Apariencia de bondad Hay que revisar La fuente El fin Y el medio Enseña San Ignacio Es decir De donde puede venir Que busco Con esto Que he recibido Y hacia donde va Y el medio También debe ser Bueno y sano Ese es un principio General de San Ignacio No solo para los dones Y carismas Sino para la vida Espiritual En general Pero con los dones Y carismas Primero Que es bueno En todo discernimiento Dejarse acompañar Uno No Discierne Solo Uno Necesita Dejarse Aconsejar Obviamente De personas Que conozcan Del tema Yo No voy a ir Si tengo Un problema Legal Donde el cura Pues el cura Podrá rezar Por mi Pero si yo necesito Un asesoramiento Una asesoría Jurídica Donde quien voy Donde el abogado Entonces dejarme Dejarme acompañar De personas Que tengan Madurez espiritual Suficiente Para acompañarme Dos El camino De la humildad Es el camino De la certeza En el discernimiento Los humildes Los humildes Fácilmente Dicieron El orgullo Es el primer Enemigo Contra el discernimiento Entonces Dejarme Acompañar Uno Dos Es necesario La humildad Tres Es necesario La sinceridad Ser sincero Conmigo mismo Cuando uno Es sincero Conmigo mismo No se da cuenta Dice Esto Lo estoy inventando Para llegar A la sinceridad Debo Recordar El camino De la humildad Creo que con esas pistas Si hay un director espiritual Mucho mejor Porque el director espiritual Te conoce Te puede decir Esperemos un poco Y también Paciencia Insisto Si es de Dios Da un don Dios dará el lugar Para que ejerces ese don Es una manera Como uno dice Si Dios me dio El don de cantar Y yo Nadie sabe que canto De pronto llegué a la iglesia Y me dice el padre Porque usted ¿Por qué no me ayuda A cantar las misas? Si me decía De usted poner tarjetitas Cantante ¿Ven? O sea Dios Cuando te da el don También te dará El lugar Donde debes ejercer Entonces no te preocupes No te aceleres En el tiempo de Dios ¿Ok? Dos Con las personas Es que hay de dos Hay de dos tipos Cuidado Los de intercesión Hay un taller de intercesión Lo dirán allá Pero bien Quiero ser claro A veces Dios toca el corazón De las personas En una oración Y la persona Se quebranta No significa Aunque yo sea Del ministerio De intercesión Que porque la persona Está llorando Yo caigo encima Como un águila Y le robo El momento De intimidad Con Dios Nos ha pasado Tal vez En nuestras Que uno está Muy concentrado En la oración Centrado en Jesús Un poco quebrantado Tal vez Y alguien llega Y me pone las manos Y hasta ahí llegó El momento de ilusión Me distrajo Cuidado Hay que discernir También en que momento Acompañamos Con prudencia Acompañamos Porque a veces Incluso los que más Se mueven Son los intercesores Y entonces Casi que espantar De intercesión Perdónenme Si me meto en otro tema Pero tiene que ver Con lo que estamos Diciendo aquí Cuidado Ahora Dios En un toque De su misericordia De su amor Puede afectar Nuestro cuerpo Los místicos Lo vivieron Las experiencias místicas Ejemplo A veces Nuestro cuerpo Se mueve para él Ahora Regularmente En orden Yo Perdónenme Si pongo este ejemplo Cuando yo estaba En la renovación Los muchachos Del Ministerio de Música Decían Que teníamos una ¿Cómo se llaman Los que trabajan En los aeropuertos? No Pero en el aeropuerto Cuando el avión Va a parquear Que teníamos Una señora Que decía Que Esa señora Trabaja en el aeropuerto Porque ya empezábamos A orar Y ya empezaba Y entonces Yo Pero distraía demasiado O sea El problema era ese O sea El problema no era Que la señora Moviera las manos Con mazafata Es decir Las salidas de emergencia Las tiene enfrente Usted Percátese De que en la parte de atrás Tenemos dos baños En la parte trasera Del avión Bueno El problema era Que distraía mucho La gente Y entonces En calidad Yo me acerqué Hablar con ella Y le pregunté Que exactamente Que es lo que Porque todo el mundo Criticaba a la señora Entonces ahí viene La del avión La del avión Y entonces El camino Es la caridad Hablar con la persona No decir Mire usted ¿Usted tiene Delirios de azafata O que De auxiliar de vuelo? No Preguntarle Que sentía ella En la oración Y ella No era consciente De que lo hacía Pero entonces Empezó a controlarlo A hacerlo consciente Y ya la señora De vez en cuando Pero Pero Acompañada Yo diría Que en calidad Con libertad Con amor Porque a veces Lo que hacemos Es que Criticamos simplemente No Acerquémonos Y corrijámonos Con amor Preguntemos un poco Interesemos Porque Dios También en algún momento Puede manifestar Su obra En una persona Y en ese instante La persona Puede estar Liberándose de algo Y hay una expresión Corporal Ahora si es siempre Acerquémonos Sobremos Con ella ¿De acuerdo? Sí Nos va a faltar tiempo Mañana el taller Lo va a hacer más corto Mi pregunta es ¿Cómo Bueno En el carisma De visión Sí Comúnmente Hay una persona Que no ve Pero interpreta O disierne La visión Que hubo Entonces ¿Cómo saber Qué es lo que La visión Significa? Vamos En base A la preparación Y la formación Que nos había comentado Sí Si yo voy a estar Más o menos Los signos Que puede demostrar El Espíritu Santo En esa visión ¿Cómo puedo saber? Y ¿Cómo puedo saber También Si verdaderamente Esa persona Tuvo la visión O se le está metando Como Tanta La verdad Sí Bien La pregunta Sobre el don de visión Con el don de visión Hay que tener cuidado Que no somos magos Ni interpretamos Sueños Como adivinos Es decir Usted vio Una serpiente La serpiente Significa las deudas Usted es una persona Endeudada Pague lo que tiene No No somos trucos Ahora La visión existe Y hay visiones De distintos tipos Según la experiencia Mística De los santos Que es de la que Podemos aprender ¿Cierto? La visión Puede ser Una visión Personal Donde Dios Donde Dios Me permite Deleitarme En la oración Y ha afectado Mis sentidos Internos Y externos Ejemplo A veces En la eucaristía Cuando se levanta Dios les permite Ver el rostro De Jesús En la eucaristía Pasa Ahora No siempre Pero puede pasar Esa visión Es para quien Él sale diciéndole Oiga Imagínese Que en la misa Del padre Jaime de ayer Yo vi a Jesús Ahí Todo chévere Con el dedo Así Picando No Fue un regalo De Dios Que el Señor Te dio para ti Fue un deleite De su amor Y de su gracia Que la fe Te permitió En un momento Determinado Contemplar Su amor Contemplar Su presencia Esas Ese tipo de visiones Son personales Vamos Para mi crecimiento Y el deleite espiritual Hay un tipo de visiones Y es por ejemplo Para la comunidad Ejemplo Yo vi esto Yo sé que es para la comunidad Recuerde lo que dije En principio Se aplica también Para la comunidad Dios solo va a mostrar Dios solo va a mostrar Aquellas cosas Que van Buscando la santidad Y la salvación De los demás Una manera Para discernir Si no es buscando La salvación Si no es buscando Sino el chisme El condenar Acercar a la gente Deséchelo de una vez Porque el Dios Que tenemos Es un Dios De amor De misericordia Y de orden Ahora Ahora las visiones No son tan comunes Como creemos Ahora Dios Puede darlas Porque insisto Dios todo lo puede Dios todo lo puede Pero cuidado Cuidado Con querer Vivir nuestra vida Espiritual Solo de visiones Porque entonces Empecemos a fallar Porque entonces Cuando no siento bonito No hubo unción Hoy no vimos nada No hubo mensaje De la Virgen Hijitos míos Ahora yo no sé Por qué Pero la Virgen Aparentemente Cuando da mensaje Tiene que ser En español En el español Vamos Que quiero mucho Sería que aprendió En España Pero no es otro tema Pero Pero quiero decirles Que a la hora De discernir Las visiones A la hora De discernir Estas cosas Seamos prudentes Seamos prudentes No nos lancemos De alguna vez No significa Que Dios No muestre Esto que también Tiene que quedar claro Dios Si quiere mostrar Muestra Pues Dios Pero Regularmente Las visiones Yo lo digo Por experiencia Son regalos De Dios A mi experiencia Personal Cuando Dios Quiere mostrar algo Para la comunidad Lo muestra De otra manera Casi siempre O sea En el factor Dios Todo cabe Pues quiero Ser más explícito Pero Realmente Dios Tiene un orden No sé si Claro Estamos de acuerdo Bueno padre En si Es una pregunta Un dos Bueno una pregunta Esta y otra Porque podamos Orar Porque si no Bien Bueno en primera Las personas Que profetizan Si Como llegar A ese punto De ver Si es de Dios En el momento O no es de Dios Suele pasar Mucho de que Muchas veces Son ellos Porque no dan paz Si Y la segunda En el de liberación Como es que realmente Funciona Hay orden Hay orden Esa me encanta Esa segunda pregunta Me encanta Que bueno que tocaste el tema Porque Ese me pregusta mucho Con lo primero Mira La profecía Yo soy profesor De Sagrada Escritura Tengo que decirte Que la profecía En la Biblia No solo Es decir Lo que va a pasar O decir mensajes La profecía En la Biblia Es el signo De la conciencia De Dios En el pueblo La misión Del profeta Es ser la voz De Dios Pero ser la conciencia De Dios La conciencia Dice Por aquí es Por aquí no es Eso no ha cambiado El don de la profecía Busca Ser conciencia En una comunidad No sé si soy claro Con eso Porque en la palabra De Dios Los profetas nacen Y el mensaje Profético nace Cuando denuncian Y anuncian Todo aquello Que está En contra De Dios O que debemos Seguir promoviendo En favor De Dios Ese es el mensaje Profético Que nos enseña La Sagrada Escritura Ahora en la renovación Carismática El don de profecía Pablo nos enseña También Que puede existir Ese carisma profético Pero va Encausado Hacia la misma línea Servir de conciencia Para la comunidad Entonces Si no ayuda En eso de dar claridad Si no que confunde más Dios no va a dar Una profecía Porque es que A Dios le gusta Hablar claro Entonces si nos va A confundir Pues podemos discernir Que no es de Dios ¿Ok? Y bueno Dentro de esa misma Se me había olvidado En cualquier momento Después La profecía Y a través De signos Ahora Y en la profecía Perdón Se disierne en comunidad Una persona puede decir El Señor Pero discernimos todos El hecho de que lo haya dicho El coordinador de Colombia Y que el Señor Le mostró a él Él tiene que decir Si es para mi comunidad Para el consejo Lo discernimos todos El hecho de que él sea La autoridad No significa que Se me dio Mi padre Jaime Que yo el Señor Me mostró Y la profecía es esta Y ya todos creemos No, todos lo discernimos Se disierne en comunidad Eso es importante Lo que decías ahora Como dice En comunidad se disiernen Los carismas No lo dije Pero lo digo ahora En comunidad Se disierne También se valida La autenticidad De un carisma En comunidad Más bien es como La idea más precisa En comunidad se valida Y dos Con el don de liberación El don de liberación Es un don de amor La autoridad En un don de liberación Como en un don de sanación Lo da el amor No los gritos La autoridad La da el amor Yo he visto personas Oprimidas Que basta con una oración De amor Donde sentimos misericordia Porque es un ministerio De liberación Es un ministerio De misericordia De misericordia De amor No los gritos Porque con los gritos Lo que hacemos Es que confundimos más Y a veces creemos Que la autoridad La autoridad No la dan los gritos Es una oración De liberación La autoridad La da el amor Y el amor Que se manifiesta Con misericordia Siento dolor Con la otra persona Y por eso le pido A Dios Que sea liberada De todo aquello De todo aquello Que le esté haciendo daño Un verdadero ministerio De liberación Es un verdadero ministerio De caridad Si no hay caridad Y no hay amor No es legítimo El principio Es la caridad Y el principio Es el amor ¿Sí? Bien ¿Terminamos ahí? ¿Les parece o? Vamos a orar Tenemos cinco minutos Pero pensé que de preguntas Iba a ser como veinte Bueno, bueno Sí, sí Mañana tal vez hay que cambiar Un poquito La formación más corta Bien, vamos a Vamos a pedir Que el señor una nueva